A los problemas que tenemos todos los días en nuestra ciudad, a los problemas que tiene la gente. Por eso hoy estamos dando a conocer el funcionamiento de este esquema de Contraloría Ciudadana Municipal de Puebla y por supuesto reconocer el trabajo de quienes han dado un paso al frente y nos han dicho que sí conforman parte de esta Contraloría.